Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Darksiders 3, aquí seguimos dándole cañita justo por donde nos quedamos. Bueno, pistachos, dejarme que os diga que he estado dando una vueltecita fuera de cámara, ¿vale? Con los nuevos poderes de furia, ya sabéis, con esta capacidad que tiene de flotar, que mola un montón. Y he estado haciendo... he estado consiguiendo bastantes mejoras para el tema de las armas, ¿vale? Os cuento. El tema del látigo, por ejemplo, ya lo tenemos mejorado al nivel 5. Creo que lo podríamos incluso mejorar otro nivel más, si no me equivoco. La lanza de desprecio creo que de momento no lo podemos mejorar más. Las cadenas del desprecio sí, pero la verdad es que es un arma que no voy a usar, ¿vale? Porque tampoco me ha gustado mucho. La lanza de desprecio, sin embargo, me mola bastante. Está bastante guay. Y os voy a enseñar un poquito las nuevas mejoras, ¿vale? Vosotros conocíais esta que es el Caos Angelical, que por cierto lo he subido al nivel 2. Ahora, como veis, me da un 3% de daño con esta arma. Es decir, ya no ganamos un 2%. Me parece que ahora ganamos un 3%. No sé si esta mejora la hice ya con vosotros o la he hecho fuera de la cámara. No estoy seguro, así que bueno, la comento por si acaso. Esta no la hemos mejorado nada. En lo que es el refuerzo descentrado, este no lo hemos mejorado nada. Y luego tenemos el merodeador descentrado, que es una de las 5 mejoras en total que tenemos, ¿vale? Vosotros conocéis Caos Angelical y conocéis refuerzo descentrado. Tenemos merodeador descentrado que dice 5% la probabilidad de regenerar, perdón, un ánima de salud con esta arma, ¿vale? Y un 5% probabilidad es de objeto. Evidentemente tenéis dos caminos. Es decir, el camino angelical, por así decirlo, que os daría la vida y el camino demoníaco que os daría el objeto, ¿vale? Y si luego tenéis los dos, lleváis la mejora hasta el final, quiere decirse, pues se mejorarían al tope los dos porcentajes, ¿vale? Exactamente lo mismo que con cualquier tipo de mejora. Por ejemplo, en el Caos Angelical, si fuera Caos Demoníaco, pues entonces lo que haríamos sería aumentar la duración de la forma de devastación, que cuando la llevemos hasta el final, que lo haremos en el caso de esta mejora, pues haremos las dos cosas. Conseguir salud a base de hacer daño, ¿vale? Y luego que la forma de la devastación dure más, que no nos viene mal, ¿vale? Esta es muy buena, la llevo equipada en la lanza, porque muchas veces cuando necesito que me caiga una cura, lo que hago es rematar a los enemigos, el último golpe lo doy con la lanza, y al menos tengo un 5% más de probabilidades de que me caiga, pues, un alma para regenerar una poción más, ¿vale? Por así decirlo. Muy buena mejora, la verdad, muy buena. Sombras centradas, 7% más de daño arcano con esta arma y 10% de reducción de daño arcano. Muy buena contra enemigos que atacan con magia. Está bastante bien porque nos da, de base, 10% de reducción de daño arcano, y luego encima con arcano pegamos más fuerte. No es un mal momento para empezar a subir el arcano de furia, ¿vale? Yo creo que lo tengo en nivel 7, si no me equivoco, y pega buenos zambombazos. La magia de los tornados es bastante, bastante buena, ¿vale? Se nota que ya esa magia empieza a ser muy buena. Ya lo de la magia de fuego, ¿vale? La magia de echar a arder y quemar a los enemigos ya es interesante, pero la de los tornados la verdad es que lo es mucho, mucho más. Es muy buena. Y esta también es una bestialidad, ¿vale? Gigante es centrado. 5% más de daño físico con esta arma y un 4% de reducción de daño físico. Está muy bien. Tú pegas más y te pegan menos. Bien, pues, joder, ¿qué más quieres? Haces más daño y te pegan menos. Pues estupendo. No se le puede pedir más, la verdad. Así que estupendo. De momento yo me voy a centrar en púas del desprecio con... Que el 3% del daño que haga con esta arma lo gano en vida, ¿vale? Y me voy a centrar en lanza del desprecio para rematar a los enemigos que le quede un golpe o dos para intentar conseguir el 5% más de probabilidad de conseguir o bien un objeto o bien una curación más, ¿vale? Si no, vamos full de curaciones, ¿vale? De momento lo he estado probando y me va bastante bien. De objetos más o menos tenemos los mismos. Estoy haciendo una copia un poco de todo. Interesante, tenemos un fragmento de torno. Esto si morimos podemos resucitar consumiéndolo, lo cual está guay, porque creo que viene boss dentro de poco. Tenemos 14 artefactos demoníacos, lo cual está muy bien. Esencia del elegido. Pedacito de adamantio 7, perdón. Fragmento de adamantio 6. Podríamos mejorar el ático, creo, otro nivel. Podemos hacerlo antes de ir a ningún sitio. Trozo de adamantio 5. Artefacto angelical 4, ¿vale? Y de aquí tenemos pues un puñado de almas bastante grande, la verdad. Tenemos una de 2.000, tenemos 4.200, tenemos un montón de almas, ¿vale? De momento no las voy a romper porque estoy a gusto con el nivel que tenemos, pero podríamos subir otros no sé cuantísimos niveles, ¿vale? Tenemos 11 de 800, fijaos, 11 de 800 es un montón, ¿vale? Solamente con las 11 de 800, estas y estas, tenemos un montón de nivel ahí, ¿vale? Así que vamos a hacer una pequeña visita a Ulcein antes de seguir. Agujeros de serpiente. Y vamos a ir a... A ver, me parece que es aquí. Forja de los hacedores, eso es. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito más lo que es el látigo, ¿vale? Y incluso si podemos mejorar la lanza estaría bastante bien porque la lanza ya os digo que es interesante, ¿vale? Y me molaría darla más uso. Además he estado experimentando un poco los combos y son interesantes, están bastante guay, la verdad. Hay que... Evidentemente no tiene tantos combos como el látigo y el látigo tampoco es que tenga muchos, pero alguno tiene y son interesantes, ¿vale? Sobre todo hay en un par de combos donde metes ahí unos cuantos relámpagos. Están bastante guay. Y los relámpagos, recordad que van con arcano, ¿vale? Los relámpagos que suelte la lanza van con arcano casi siempre, ¿vale? No sé si todos, 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 pero ambos. Muchos de ellos sí van con arcano, ¿vale? Daño arcano. Así que nada, vamos a hablar con Ulzen y a ver qué podemos mejorar. Ah, por cierto, otra cosa importante, ¿vale? También he estado como rescatando humanos, ¿vale? Por ahí me los he ido encontrando fuera de cámara y tal y los he ido rescatando. Entonces, cuando ha rescatado cierto número de humanos, no sé deciros, me parece que son 5 la cifra. A mí por lo menos me lo dio con 5. Te cae este Ulzen. Si vas a hablar con él, te da este objeto. Y este objeto dice, una piedra encantada tallada con magia antigua de los hacedores. Permite el transporte instantáneo. No, no, no. Esto no es. No, esto no es. ¿Qué está pasando? Hay bastante más ruido por aquí últimamente. Vale, me lo va a dar ahora. Gracias a ti, le has dado una oportunidad a la humanidad. Y eso merece un obsequio. Vale, esto es... Este cirugio mejorará tu fuerza bruta, convirtiéndote en una amenaza incluso más formidable. Vale, no lo hagáis ni puto caso. Realmente esto no aumenta la fuerza bruta, ¿vale? Ahora os diré lo que os da este medallón. Dice... Porulzein aprovecha la fe y el agradecimiento de los humanos rescatados, convirtiéndolo en energía pura que mejora en gran medida las habilidades de furia, ¿vale? Ahora lo vemos. Mejorar más. Tienes ganas de hacer daño de verdad, ¿no? Vale. Tenemos 6.000 almas, ¿vale? Que no me acordaba que teníamos 6.000 almas. La verdad es que las podíamos invertir. Vamos a mejorar las púas de desprecio con los 6 fragmentos de adamantio. No lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa. Y como tengo trozos de adamantio, lo vamos a mejorar ya directamente a otro nivel, ¿vale? No lo creía posible, pero ahora eres aún más peligrosa. Directamente a la bestia. Y yo, evidentemente, como estoy haciendo muchas cosas fuera de cámara y estoy investigando mucho, pues todos los recovecos, pues evidentemente tengo el arma súper fuerte, muchísimo más de lo que debería tenerlo, ¿vale? Ahora mismo tenemos un daño de 164 y el alanzo de 144. O sea, ahora mismo con el látigo somos, pues, Dios, básicamente. De acuerdo. Vamos a ver si podemos mejorar un poco más esto. Necesitaríamos un par de artefactos angelicales. Se me ocurre una idea, ¿vale? Tenemos 6.000 almas. Y Bullgrim vende, ¿vale? Como necesitamos dos artefactos angelicales, me parece que Bullgrim los vende a 2.000 cada uno. Tenemos 6.000 almas, nos quedaríamos con 2.000 en la recámara. Y podríamos llevar esto a nivel 4, que recuperaríamos un 4% del daño hecho con el arma. Que teniendo en cuenta las hostias que pegamos con el látigo, creo que nos sale bastante rentable. Cuídate. Y ándate con ojo. Está bastante bien, es decir... De manera muy temprana en el juego, mejoramos mucho un arma, ¿vale? Luego hacemos que el 4% del daño que hagamos con ese arma lo ganemos en vida. Y al final tenemos mucha recuperación, ¿vale? Eso nos va a hacer ahorrar pociones y luego encima recuperarlas con la otra mejora con la lanza, ¿vale? Así que muéstrame mercancías. Pillamos artefactos angelicales, ¿vale? Tiene aquí para vender hasta 3. En mi caso voy a comprarle 2. Una excelente elección. 2, ¿vale? Como guste. Hasta la próxima. Pillamos 2. Vamos a mejorar la mejora esa, que está muy bien. Ulfain, hazme caso. ¡Dichosos los ojos, furia! Reforzar mejora. Veamos qué puedo hacer por mí. La llevamos al nivel 4, ¿vale? Ya la siguiente sería el último nivel. Que no lo tengo... No lo tengo por poco, ¿eh? Porque no tengo caos angelical más 3. Si no la podríamos llevar hasta el final sería un 6% y ya teníamos la duración de la devastación, ¿vale? Lo cual estaría que te cagas, la verdad. Muy bien. Con esto podrás deshazar un caos maravilloso. Pues sí. Ah, mira, sí que tengo el caos... ¡Claro! Caos angelical 3 es esto. Ah, la mejora previa. Pues ya está. Directamente la agradeamos al tope. 6% de daño. Y duración de la forma de devastación, 50% más. ¡Wow! ¡Uf! Pues venimos muy fuertes, ¿eh? No lo creía posible. ¡Bum! Eres aún más peligrosa. Somos peligrosísimos ahora. Ciertamente. Vale, ¿y ahora qué? Y ahora podríamos... La siguiente mejora que me gustaría pillar es esta. Porque así tenemos un 7% de que nos caiga... ¿Qué? Esto sería... Ánima de salud, 7%, 9%, 12, 15. Fijaos. 15% de que me caiga una poción cuando mato a un enemigo. Joder, es mucho. Buena suerte, Furia. Es mucho. Bueno, creo que vamos armados hasta los dientes y nunca mejor dicho, ¿vale? Porque... Mejoras, armas... Madre mía, tío. Vamos hasta arriba. Salud. Parece que nos vamos a divertir los dos. Vale, estas 2.600 y pico almas las voy a meter aquí por aquello de no perderlas, ¿vale? Dejarlas metidas en algún sitio porque si muero y tal, pues no quiero perderlas. Como usted, por favor, tómate tu tiempo. Y ahora nos vamos a ir aquí. ¿Vale? Son 10 minutillos, la verdad, que invertimos en organizar un poco al personaje, pero creo que merece la pena. Creo que merece la pena porque, oye, creo que, fijaros, es que hemos conseguido en un momento un montón de daño, un montón de recuperación, un montón de todo, ¿vale? Y luego pues voy de mejoras hasta arriba. La verdad es que, bueno, en Apocalíptico, aunque vayamos tan, 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 tan fuertes, y os recomiendo que en Apocalíptico no, por el tema del E-Frame este, que es casi inexistente, ¿vale? En esa dificultad. Y entonces, por esquivar, se vuelve un auténtico infierno y aunque yo realmente venga muy fuerte, porque es verdad que en mi archivo estoy muy fuerte para el nivel que tengo, o sea, para el punto en donde voy del juego, pero aún así, la verdad es que los enemigos pegan unas pedazos de hostias. Mira, ahí lo tenéis. Sin ir más lejos. Me acaba de reventar el bicho este, o sea... Lo que pasa es que estoy recuperando un montón de vida, ¿vale? Prácticamente toda la vida que me ha quitado la he recuperado. O sea, para que veáis la mejora esta, lo tochísima que es, ¿vale? O sea, me da muchísima supervivencia. Mucha, mucha, mucha. Mira, tenemos aquí enemigos de estos. Muere, muere, muere. Me curo muchísima vida, ¿eh? Me curo muchísima vida. Mira, si esquivo medio bien, la verdad es que me curo un montón. Por favor, le puedes dar. Ahí. Me curo un montón de vida. Me curo un montón de vida. Esto me va a ayudar un montón a ir casi full vida. Todo el tiempo. Lo cual me alegra un montón, la verdad. Las cucarachas caen súper rápido. Ya no tenemos casi problema, ¿vale? Toda esta zona está totalmente purgada de objetos. O sea, no me dejo nada. Hostia. Cuidado. Vale. Súbete ahí, como antes. Eso es. Vale. ¿Eso realmente no suelta ningún objeto o sí? No, no suelta nada. Vale. Deduzco que ya tiene que quedar poco para un... Hostia, aquí hay un tochaco de estos, ¿eh? Cuidado. Ah, me dio. Cuidado. Sigue, sigue. Bien. Le metemos la magia. El contraataque que diga. Bien. Fijaros que me lleva un golpe y aún así me queda un todo de vida. Es que la mejorasa es la hostia, ¿eh? Es muy buena. Es muy buena. Sobre todo si tenemos un daño elevado con el arma. Es muy, muy tocha. Vale. Me parece que en el vídeo anterior morí por aquí. Sí. De hecho, están en mis almas. No llegué ni siquiera a recuperarlas. Están por aquí. Vale. Ahí no hay bicho feo. Por aquí creo que sí, ¿eh? Por aquí sí hay. No. Mierda. Al final se me han juntado, tío. Me cago en todo. Bien. Buenísima. Estupendo. Uno menos. Muere, muere, muere. Bien. Vale. Sin problema. Esos bichos pegan, ¿eh? Pero bueno. Si medimos bien los golpes y tal, pues no deberían ser ningún problema. Cuidado. Ah, ah, ah. Mátale. Eso es. Vale. Mil setecientas y pico almas. Núcleo renovador. Hostia. Núcleo renovador. Núcleo renovador. Eso es que tenemos, ¿qué? Más curas o qué es eso. No estoy seguro de si tenemos más curas o no. Bueno. Da igual. O tenemos una cura más, ¿vale? Que puede ser. O simplemente con cada cura nos curamos más, ¿vale? Una de dos. Las dos nos vienen muy bien, o sea que... Sin problema. Aquí hay algo que no he pillado. Vale. Fragmento de Feneresí. Estupendo. Vale. Tenemos dos caminos, ¿eh? Ahí tenemos un negrito. Un enemigo de esos negritos potentes. Vamos a intentar reventarlo. A ver qué pasa. Cuidado, ¿eh? Ah, 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 ah. Sin problema. Vale. ¡Uh! ¿Qué dices? Pegan a distancia, ¿eh? Estos tíos. Cuidado. Cuidadito, cuidadito. Que pegan a distancia estos. Mierda. Cucaracha. Vale. Vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante desahogados. Vamos bastante, bastante bien. Tenemos por aquí un camino. Truco. Vale. Fragmento de ira. No hay nada por ahí. Vale. Vamos a ir por el otro lado, ¿vale? A ver qué tenemos. Vamos a ir rápido. Me gustaría matar en este capítulo, la verdad, al siguiente pecado capital. Supongo que el siguiente será pereza. Porque es el que más cerca nos pilla, ¿vale? Deduzco. Pero a lo mejor, ¿quién sabe? A lo mejor nos toca contra otro. Vale. Vamos a pasar por aquí. Mira, un humano. Un humano. Brutal. Por cierto, no se ha dicho lo que hace el amuleto este de los humanos. Lo enseño, ¿vale? Es este de aquí. Dice... Ánimas recibidas al matar a un enemigo 10%. Conseguimos más pasta, ¿vale? Simplemente un 10% más por cada enemigo que matemos. Pues mira. Se agrae un montón. Para subir de nivel, genial. Ven conmigo. Vale. Liberado. Pillamos esto. Artefacto demoníaco. Brutal. Nos viene muy bien. Acabamos de gastar un montón, ¿vale? Para la mejora esta de la vida. Nos viene genial. Estupendo. Nos viene muy bien. Vale. Seguimos por el otro camino. Vamos a ver qué tenemos. Aún así, en esta dificultad, si esquivas bien y tal, te pueden ir bien las cosas, ¿vale? Pero si te comes unos cuantos golpes, los enemigos te siguen pegando muchísimo, ¿vale? Por mucha vida que yo me ponga, por mucho nivel que yo tenga. O sea, los enemigos te van a pegar unas hostias impresionantes. Vas a necesitar muchos, 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 muchos niveles. Muchos, muchos más de los que yo puedo subir fuera de cámara para que realmente no te hagan tanto daño. O sea, que... O sea, que... Hostia, está brillando. Esta vez tú vigilas y no hables. Vale. Estamos cerca de pereza, ¿eh? Muy cerca de pereza. ¿Hay truco? Sí, hay truco. Fragmento de salud. ¿Y aquí? No, ahí no. Vale. Ya estamos cerca. Y además las mecánicas de pereza me las conozco porque salió un gameplay. O sea que sé cómo derrotarle, ¿vale? Otra cosa es que se me dé bien. Vamos allá. Pereza. Toma, en la boquita. Jeje. Furia. Fantástico. Ha llegado el día de tu juicio, pereza. Serás juzgado en combate como los otros. Por favor. Tengo pinta de querer luchar contra alguien. O alguien. No tienes opción. Siempre hay otra opción, querida. Yo elijo. No elegí. Esto más demasiadas molestias. Me reiría de ti, pero es demasiado esfuerzo. No te ofendas. Representas bien tu papel en esta obrilla nuestra sobre la ética. Pero en serio, ¿para qué molestarse? El apocalipsis. Viva. Ya no me importa. Solo me preocupa la comodidad. ¿Qué es? Joder, me suena. Esa boca. Y como puedes ver, tengo a muchos escuadres para eso. Es su único motivo para vivir. Deberías probarlo. Te localizaré a unos cuantos esclavos y te regalas. Lo haré. En cuanto tú y los tuyos estéis muertos, solo espero que por esto luchen más y mejor que tú. Haz lo que quieras con ellos. No me importa. Lo entiendes, ¿verdad, jinete? La futilidad de todo esto. ¿Por qué no te unes a mí? Y te quitas esa carga de encima y disfrutas de la nada. Y disfrutas de la nada. No me atombrarías fácilmente. Abandonarías tu misión. No. ¿Puedo oler cuando te odias desde aquí, señora? ¿Puedo sugerir que canalices ese odio hacia el exterior? No eres una fracasada todavía. No eres una fracasada todavía. ¡Bum! Vale. Pues vamos a por ellos. ¡Hostia! Vaya golpe me ha dado tú. Vamos a esquivar por aquí. ¡Vamos! Bien. Segunda fase, ¿no? ¿O qué? Ya le jodió el pedestal. ¡Vamos! Sal a luchar. ¡Gordo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uf! A ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos un poco, ¿eh? ¡Vamos allá! Vamos allá. Eso es. Cuidado. ¡Bum! Y nosotros nos vamos curando. ¡Ahí va! ¡Uf! Esto es demasiado esfuerzo para ser... ¡Vamos! 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 ¡Magia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, cúrate. ¡Vamos! 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 ¡Cúrate! ¡Bien! ¡Buena! ¡Insatisfecha! ¿Qué cambio crees que traerá mi muerte a tu triste cruzada? ¿Me suplicas? Ten algo de dignidad. Querida, dejo que mis esclavos me limpien el culo con las alas de los ángeles mientras disfruto de mi desayuno. La dignidad está sobreemvalorada, al igual que el equilibrio por el que luchas. ¡Joder! ¿No estás cansada? Sí. Pero hasta el combate más agotador. Cansa menos que no hacer nada. ¡Bum! Bueno, vosotros fuera. No está mal. Llevamos cuatro. Llevamos cuatro. Esto va rapidito, ¿eh? Esto va rapidito. Bueno, pues nada. Avaricia afuera. O sea, pereza, perdón. Qué manía con avaricia, tío. Estupendo. La mayor cantidad de ejercicio que ha hecho en un milenio. Se parte la vigilante también. Vale, bien, pues nada. Vamos a pillar esto. Restos incandescentes, brutal, tío. Otro puntito de atributo. Bien, buena. Tenemos aquí otra cosa. Pedacito de amantio. Vale. Genial. Vale. Vamos a romper todo esto, a ver si nos dan algo. No. Nosotros hemos venido por ahí, ¿verdad? Creo que sí. Vale. Nada por ahí. Nada por ahí. Nada por ahí. Y ya estaría. No hay nada más. Vale. ¿Yo puedo subir ahí arriba? No, ¿verdad? Le hemos dado bastante bien, la verdad. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, a mí me falta una poción. Vale. Pues si me cargo enemigos con la lanza esta. Pues tengo un 5% más de posibilidades de lo normal. Vale. Que ya de por sí se tienen oportunidades de que te caiga una poción. No. Pues un 5% adicional de que me caiga. Vale. Al derrotar a un enemigo. Entonces, ahora lo intentaré hacer a ver si me sale y si me va bien. Un montón grande de ánimas. Y esto. Artefacto angelical. Brutal. ¿Y qué más? Podríamos intentar ir hasta allí, ¿no? Sería lo suyo. O sea, poner esto. Vale. Ahí más arriba no tiene sentido llegar, pero simplemente vamos a volver. ¿Vale? Aquí ya está. Vale. Buena. Vale. Os cuento. Yo ya me está mirando un poco la zona de atrás. ¿Vale? La zona de atrás un poco para ver por qué zonas podemos ir. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que salir de aquí. ¿Vale? Aquí ya no queda nada más que hacer. ¿Vale? Después de esto. Entonces, ¿dónde nos tenemos que ir? Pues... ¿En qué te puede servir este humilde mercader? Pues la verdad es que no hay muchos más sitios por donde podamos ir. Se me ocurre uno. No, solamente uno. ¿Vale? Así que vamos a ir directamente para allá. Agujero de serpiente. Vamos a ir directamente para allá. Y me parece que el mejor camino para ir sería, si no me equivoco, encrucijada. ¿Puede ser? Sí, sí. La encrucijada, quizás. ¿Vale? A ver. El tema es que lo que ha pasado fuera de cámara es que yo he interconectado un montón de rutas ya. ¿Vale? Hay mogollón de sitios que me he metido por un sitio y he salido por una zona nueva y esa zona nueva conecta con otro sitio que nosotros ya sabíamos. Entonces, os cuento. Vamos a ir desde una zona que vosotros ya conocíais, ¿vale? A una zona completamente nueva, pero que yo he explorado un poquito y he visto un poquito las cosas que hay y me he dedicado un poco a coger los objetos de alrededor y tal. Hay enemigos nuevos y son un poco cabrones, ¿vale? Son enemigos un poquito duros, diría yo, ¿vale? Hay que tener un poco de cuidado. Ya no van a ser un combate tan desbalanceado a mi favor porque seamos verdaderamente mucho más poderosos, ¿vale? Entonces nos metemos por aquí, por este callejón. Esto es un pequeño atajo que nos va a ayudar a seguir por la ruta por donde tenemos que ir. Ni siquiera sé si es por aquí verdaderamente, ¿vale? Yo deduzco que sí, porque es el único camino ahora mismo viable que se me ocurre, ¿vale? Y salimos aquí a esta nueva zona, ¿de acuerdo? En esta nueva zona hay enemigos nuevos y son bastante jodidos, hay que tener cuidado, ¿vale? Son bastante más jodidos a los que nos hemos estado enfrentando. Allí tenemos un tochaco de esos y más cosillas, ¿vale? Realmente en esta zona no hay mucho más. Es decir, simplemente son los enemigos y los objetos que veis por aquí. Pillarlos y ya está, ¿vale? Yo voy a ir un poco al grano, al sitio donde tenemos que ir, ¿vale? Al sitio donde realmente tenemos que... Al objetivo, sin más, ¿vale? Estoy oyendo pasos de alguien. Sí, allí. Voy a matarle con la lanza, ¿vale? A ver si me cae la cura. Mira, me ha caído. ¿Veis? Brutal. Es que al final aguanto muchísimo porque entre que me voy curando... Aquí salen un montón de enemigos, creo. Había una emboscada. Ah, pues no. Qué raro. Qué raro. Ahí salían un montón de no muertos de esos. Vale. Yo realmente tengo desbloqueado este portal de Bull Green, ¿vale? Pero lo suyo es desbloquearlo. Aquí hay una zona muy abierta, muy grande en realidad. Y ahí, en esa zona, esos pedestales de ahí arriba, conectamos con otra zona. Otro pequeño atajo, ¿vale? Que ya conocíamos de otra zona conocida, ¿de acuerdo? Por ahí adelante nos cargamos un par de enemigos duros. Sobre todo uno. Un enemigo muy, muy, muy duro que tira como tele por si pega una burrada, ¿vale? Y nada, simplemente es para coger un par de objetos y demás. No hay mucho más, ¿vale? Aquí hay unos cuantos enemigos. Ese tío, por ejemplo, lanza dagas. Hay un enemigo invisible. Y aquí, pues igualmente hay dos bichacos de esos gordos, ¿vale? Uno le tenéis aquí abajo y otro está allí, enfrente. Y allí eso es una ruta, ¿vale? Que es otro pequeño camino sin salida que tiene un objeto al final, ¿vale? Pero necesitamos una mejora de vacío de estas que todavía no tenemos. Y no podemos coger el objeto, ¿de acuerdo? Así que el único camino viable, realmente, que lleva hacia alguna parte, hacia algún objetivo, es allí, ¿vale? O sea, en línea recta. Para allá, objetos. Para allá, también, objetos y cosillas, ¿vale? Por donde hemos venido. Para allá, conectamos rutas y hay objetos. Para allá, el objetivo, ¿vale? Así que simplemente que lo sepáis, ¿vale? Para que en vuestra partida, pues, vayáis haciendo estas cosas y tal. Pero, pero vamos, que no rayéis mucho porque son muchas cosillas secundarias, muchos objetos que coger y tal. Pero el objetivo, realmente, es a la derecha, simplemente, ¿vale? Venimos por aquí. Aquí, cuidado, porque hay enemigos duros, ¿vale? De hecho... A mí aquí me suena que había enemigos duros. No sé por qué ya no están. A lo mejor limpie yo zona, pero no, qué raro. Sí, esta zona está limpia. Vale, yo vine por aquí y limpie un poco de zona para ver qué era todo esto, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a seguir avanzando. Vosotros podéis hacer el puzzle que os toque hacer y ya está, sin más, ¿vale? Y aquí yo ya me paré, porque aquí ya dije, joder, esto tiene pinta de que es un sitio principal al que hay que ir y no tiene pinta de ser algo secundario. Entonces, aquí yo ya paré. Todo esto es completamente nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a esperar un poco al tiempo de carga. Ya sabéis que darse ahí después... Bueno, le cuesta. Vale, ya está. Vale. Todo esto es completamente nuevo, ¿vale? Vale, allí tenemos un objeto. Esto es un precipicio... Bueno, precipicio. Hay cosas ahí abajo, ¿eh? Pero si me tiro desde aquí seguro que muero. Eso es seguro, ¿vale? Vamos a ver qué más cositas tenemos. Si encontrásemos un pedestal de esos de Bulgrim sería cojonudo. Mira, aquí, precisamente. Vale, ven. Hazme el guardado, que no me lo has hecho. No ha salido símbolo. Bueno, supongo que si hablo con él, contará. Vale, podríamos subir a otro nivel. Estamos cerca de subir a otro nivel, en realidad. Voy a meter ahí las almas por no perderlas. Esperamos. De momento no voy a consumir ninguna de las que tengo acumuladas. Y voy a esperar a subir nivel normalmente, ¿vale? Sin consumir nada. Vale. Cuidado. Se esconden ahí. Cuidado. Nada, prácticamente es que nos curamos todo el daño que nos hacen. O sea, los no muertos estos ya casi han dejado de ser una amenaza, ¿vale? Con la mejora esta. Montón grande de ánimas. Nada por ahí. Raro. Vale, estamos como en los muelles. Y vamos a pasar a la iglesia esta, porque no... En principio no hay ninguna otra entrada. Perdón a la pistachos. Menos alcasmo. Lo tendré en cuenta, señora. ¡Cúbrete los ojos! ¿Qué es eso? Bueno, bueno, bueno. Imagínate mi decepción. Bueno, ¿y pensar que esto es lo mejor que el consejo puede ofrecer? Hostias. ¿Quién es? De los legendarios cuatro jinetes. Envían a la más insignificante, la más patética de todos. Un respeto, ¿eh? Soberbia. Tan encantadora como siempre. He venido a por ti. ¿De veras? No sabrías qué hacer conmigo si pudieras tenerme. Es invulnerable. Por favor. Joder. Déjame ir. ¿Eres uno de los siete pecados capitales? Lucha conmigo en lugar de acobardarte. ¡Qué pretencioso y malgastito! Malgastas el aliento con tus provocaciones, jinete. Son tan molestas como el revolotear de una mosca. Bajo mi atención, como todo lo demás en el magnífico experimento del creador. Incluso los mayores tesoros del cielo y el infierno, páliden bajo mi luz. Arrástrate al agujero en el que naciste. Quizá cuando sea el único pecado de esta pequeña y triste roca, serás merecedora de una audiencia conmigo. Cuando haya terminado, no quedarán más pecados. Si tú lo dices, teniendo en cuenta tu estado actual, me cuesta creer que nos volveremos a encontrar. Pero en la estrella ocasión de que te ganes mi favor, me encontrarás en aires. Aunque dudo mucho que una criatura como tú sea bienvenida en un lugar tan refinado. Te animo a que me sorprendas, jinete. Hasta que nos veamos de nuevo. O sea que Soberbia va a ser la última. Tiene pinta de ser tocha, eh. Tiene pinta de ser muy tocha. Uf, tío. Tiene pinta de ser... Ey. ¿Qué te parece? ¿Podríamos entrar? No debemos entrar todavía, eh. Vale, bueno. Tenemos aquí pendiente esta fisura, ¿vale? Para cuando... Si seamos dignos de la señoritinga, ¿vale? Nunca entenderé su apego por tales cosas. Señora. Se aferran con tanta desesperación a esta iconografía. El simbolismo del cielo y el infierno. Si aferra. La humanidad. Durante miles de años tuvieron el fruto de la creación en sus manos. Pero prefirieron enfrentarse entre ellos por una sarta de fábulas y tótenos. ¿Qué daría el creador en ellos? ¿Qué vería el creador en ellos? ¿Y quién es el creador? Estaría bien que lo dijeras. Un montón pequeño de ánimos. Vale. Estas telarañas se pueden quemar. Roper bancos no me va a dar nada, ¿verdad? Supongo. Eh, objeto. Vale, pedacito de adamantio. ¿Qué más? ¿Qué tenemos arriba? Las telarañas, ¿no? Vamos a hacerlo. Vale. Vamos a ver qué efecto tiene. Vale. ¡Oh! ¡Campanazo! Vale, ya abrimos ruta. ¡Brutal! Vamos a meternos primero a ver qué es esto. ¿Vale? Cementerio este. ¿Saldrán enemigos? ¡Hostia! Oigo algo muy grande, ¿eh? Uy, 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 uy. Estoy escuchando algo gordísimo, ¿eh? Por ahí. Uff. No será un bicho de esos gordos, ¿verdad? Estoy escuchando algo de proporciones gigantescas, ¿eh? De verdad. Hostia. ¿Cabe más cerca? Vale, no. No son estos tíos. Eso está claro. Muérete. Bien. Buena. Tienen más, ¿eh? Vamos a terminar con el otro tochaco, ya verás. ¡Vamos! 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 Vale. ¿Ya está? ¿Ya nos vamos a calmar un poco? Mierda, tío. Quiero ir más todo el rato. ¡No! ¡Vamos! Bien. Mierda. Mierda, ha venido el tocho, ¿eh? Ya sabía yo que iba a venir el tochaco este. Tengo que quitarme el chiquitillo. Vamos. A por él. Bien. ¡Oh, tío! Venga ya. Cúrate. No, 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 no. Lo maten los tornados. Bien. Joder. Es que estaba escuchando al bicho ese desde a tomar por culo, tío, todo el rato. Todo el rato, todo el rato. Le oía todo el rato como rebuznar todo el tiempo. La respiración súper grave. Es que el bicho ese, tío. Es tochísimo, ¿eh? Ya veis que incluso llevando al personaje tan chetado lo paso muy mal, ¿eh? Contra él. Artefacto angelical. Otro. Vale. Pues nada. Ya hemos abierto el hueco. Vamos por el otro sitio, ¿vale? Y aquí algo detrás. No, ¿verdad? Si rompemos todas las lápidas... En Dark Side 3 no había un truco. Si rompías todas las lápidas. Vamos a probar. No perdemos nada. A ver. No, no parece que pase nada. A ver. Me queda por allí una. No, no pasa nada. En Dark Side 3 hay un momento en el que estás como en una especie de cementerio. Y si rompías todas las lápidas te dan una cosilla. Vale. Aquí el único secreto que hay es ese. Vamos a subirnos a los andamios. Vale. Pillamos esto. Fragmento de salud. Vale. Por ahí no se puede pasar. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Qué tontería, ¿no? A ver. Vale. Hay que seguir subiendo los andamios, ¿eh? Sí. No hay nada más. Vale. Arriba. Arriba. ¿Qué tenemos aquí? Nada más. No. Vale. ¿Y aquí arriba qué? Esto. Un puesto avanzado de los ángeles. Un puesto avanzado de los ángeles. ¿Qué? ¿El árbol ese? Hmm. Vale. Eh... Y aquí no podemos romper esto para entrar. No jodas, tío. ¿En serio? ¿Qué va? No se puede. Bueno, pues nada. Qué cutre, ¿no? Yo pensé que íbamos a poder ir por ahí arriba. Vale, pues nada. Espera, vamos a poder ir por ahí abajo. Buena esa. Fragmento de ira. Vale, bajamos. Tú sí que sabes cómo hacer una salida. Más criptas. Vale, eso no se rompe. Eso tampoco. Ninguna de estas, ¿no? No, no parece. Vale, pues nada. Vamos a investigar un poquito la zona esta. Vale, un montón grande de ánimas. ¿Qué más tenemos aquí? ¿Esto se abre? No, ¿verdad? No. Pedacito de amantio. Vale. Nada por aquí. Esqueleto. Vamos a intentar matarle. Bien, buena. Hemos conseguido una poción, ¿vale? Bien. ¿Veis la mecánica? Consigo la poción con la lanza, ¿vale? De manera bastante sencilla, la verdad. He tenido suerte. Y luego me voy curando con el látigo. Es que está súper bien. Está súper bien. Si tenéis las dos mejoras, de verdad que esas dos mejoras son la hostia. Son muy buenas. Se compenetran muy, muy, muy bien. Hacen a furia realmente muy estable, incluso en dificultades altas. Vale. En apocalíptico no lo sé, pero de luego en exigente, que es donde yo estoy jugando, sí. En exigente funciona, ¿eh? Funciona bastante bien. ¿A poco que esquives medio bien? Que tampoco necesitas esquivar que te cagas, ¿vale? ¿A poco que le hagas medio bien? Funciona. Cuidado. Cuidado que esos cabrones son muy molestos. A ver si... ¡Ah! Déjame subir, por favor. ¡Ah! Quiero matar a los arqueros, ¿vale? Lo demás me da igual. Por favor, hay que matarlos. Por favor. Vale. Es que... ¡Joder! ¿Con los putos arqueros? ¡Vamos! ¡Para de tirarme al suelo! Desgraciado. Vale, es que los arqueros ahí me van a coser, tío. A flechas. ¡No! Mata a ese. ¡Vamos! ¡Gas! Ese es uno de los combos que tiene la lanza. ¿Veis? Consigo otra vez la poción. Y de esa manera, pues, ya me voy curando otra vez con el látigo. Es decir, es que es... Joder, funciona demasiado bien. A no ser que me maten de un tirón y que no me dejen tiempo para curarme. Es que funciona muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy recuperando todo el rato lo que gasto. Aquí tenemos un negrito. Nos puede meter en problemas. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Uuuh, cuidado. Vale, vale, vale. Mucho cuidado, eh. Vamos a romper esto. Vale, no hay nada por ahí. Vale, truquito, fragmento de ira. Dan un montón de fragmentos de ira y de cosas así, pero realmente no es necesario. La magia se recarga bastante rápida. Y más nosotros que encima recuperamos un montón de vida todo el tiempo. O sea, en nuestro caso no hace demasiada falta pedacito de adamantio. Fragmento, perdón, de adamantio. Nos viene mejor. Aquí y por aquí. Vamos a dejarnos caer. Cuidado porque hay enemigos invisibles también por aquí, eh. Bueno, por aquí exactamente no lo sé. Pero vamos, a mí me han salido ya enemigos invisibles, eh. Y son duros. Pegan bastante fuerte. Señora, pareces distraída. Ah, alón. Los jinetes nos definen muchísimas cosas. Nuestra misión, nuestros dones. Buena. Y nuestra soledad. Masacre. Era mi único compañero. Desde hace más tiempo del que pueda recordar. Señora, yo... Olvídalo. Al jinete no lo define su caballo. Vale, por aquí se puede bajar. Vamos a pillar cosas. Oh, oh. Eso es un pantano lleno de mierda. Ojalá de ti. Qué asco. Fijaros si sale rentable romper los huevos estos, eh. Al final consigues un montón de objetos y de cositas, eh. Sale súper rentable. Vale. Vamos a bajar por aquí también, a ver qué hay. Vale. Por aquí hay una zona que se conecta. Por aquí también podríamos saltar. Aunque no sé si... Llegaríamos, eh. No lo tengo tan claro. Sí, yo creo que sí que llegaríamos con el fuego. Pero bueno, vamos a meternos por aquí. A ver qué hay. Pillamos esto. Fragmento de adamantio. Vale. Esto está cortado por aquí. Vale. Creo que ya sé dónde va a conectar esto, eh. Esto va a conectar a la zona de... De pereza, precisamente. Creo, eh. Creo. No estoy seguro. Vamos a... Avanzar por aquí. Vale. Buena. Vamos a pillar esto. Vale. Y si hubiéramos ido por el otro lado, que hubiéramos conseguido lo mismo, ¿no? Bueno, a lo mejor... A lo mejor hubiéramos llegado ahí. Luego lo pruebo, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. No os preocupéis porque los objetos los cojo todos siempre, ¿vale? Si no los cojo dentro de cámara, fuera. O sea, los pillo siempre. Esto ya me he encontrado varias paredes así. Y no podemos hacerlo todavía porque nos falta... Nos falta equipo, ¿vale? Nos faltan poderes. Vale. A ver si llegamos a algún sitio interesante. ¿Qué cojones son esos tentáculos, tío? ¿Qué está al frente? ¿Qué es eso? Parece otra de esas cosas que espera a que la matemos. Vaya pinta más rara tiene esa... Criatura. ¿Mans? Ah, son tan adorables. ¿En qué reino se les considera adorables? Puede que haya exagerado, pero es... Inocente. ¿Inocente? Y esto que se supone que... A ver, ¿me puedo subir encima? Sí. Sí, sí, sí. Sí me puedo subir encima. Si pudiera... A ver, yo puedo... Vale, esto es para montarte encima. Está claro que... Está claro que tengo que montarme en él, ¿vale? Pero... 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 ¿Cómo llevo...? ¿Cómo consigo llevarla allí? Ah, bien. Estupendo. Ya está. Resuelto. Genial. Estupendo, tío. Vale, bueno. Pues una mecánica nueva. Una tontería, realmente. Una chorrada. Vamos a avanzar poco más, ¿eh? Que ya... Si no, va a quedar un capítulo muy largo. Señora, eso ha sido cruel. Incluso viviendo de ti. Vale. A ver... ¿Qué tenemos ahí abajo? ¿Cucarachas? Vale. Ahí hay un bicho de esos feos arriba. Lo acabo de ver. Y aquí de estos huevos seguramente salga algo. Míralo. Estaba claro. Era muy obvio. Mucho huevo junto. Vale. Vamos a bajar a matar a las cucarachas. Boom. Vale. Pillamos esto. Un montón grande de ánimas. Esto está bloqueado. Vale. Esa es la trampa, ¿vale? Te ponen el objeto. Y te ponen al bicho este aquí. Vamos. Boom. Bien. Ni nos ha tocado. Estupendo. Estoy cogiendo ya un control bueno. Fragmento de amantio. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? De momento nada. Vamos a subir. Vale. Entonces, ¿por dónde tenemos que ir? ¿Cómo lo hacemos? Supongo que por allí. Sí. Supongo que por aquí. Vale. Por aquí. Voy a avanzar nada. Un poquito más. Simplemente ver que hay un poco más adelante y ya está. Molaría un montón encontrar una plataforma de Bulgrim. La verdad, estamos avanzando bien. Y me gustaría encontrarla para ya dejar el juego guardado justo ahí en su punto. ¿Vale? Estaría muy, 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 muy bien, la verdad. Zona nueva, ¿eh? Estamos en la parte de abajo de la iglesia. Si no me equivoco. Las tierras oseas. Mira. Plataforma Bulgrim. Perfecto. Genial. Vale. Un contenedor aquí. No se puede entrar. No. Enemigo nuevo allí al fondo. ¿Lo veis? Como en un pedestal. O sea, está como flotando, ¿vale? En una especie como de silla, trono, no sé. Vamos a hablar con Bulgrim. Desbloqueamos una nueva ubicación. Que está muy bien, por cierto. Y creo que podemos subir de nivel. Parece que nos vamos a divertir los dos. Vale. Pues nivel 28. 857 almas no me molesta llevarlas encima, así que creo que me los voy a quedar. Y creo que tenemos otro objeto que nos permitía subir otro nivel, si no me equivoco. Artefacto angelical, ¿no? ¿Cuántos demoníacos? 3, 2, vale. Pedacito de diamantio 10. Trozo de diamantio 3. Fragmento de diamantio 3. Vale. Teníamos aquí esto. Vamos a romperlo, ¿vale? Vale. Esto automáticamente nos da un nivel. Vamos a gastar. Esto ya nos daría un buffo solo de 4%, ¿vale? Aquí el arcano sí que subiría mucho, así que vamos a subirlo. Y vamos a subir la vida, que sigue pasando de 14 a 30. Está muy bien. Vale. Ya el daño ya no lo buffa tanto, ¿vale? Ya a partir del 49% lo va subiendo de 4 en 4. Digamos que ya llega un punto en el que ya los siguientes niveles ya los va subiendo de menos en menos, ¿vale? Pero bueno, está bien aún así. Arcano tenemos un 49. Fuerza tenemos un 49. Vida tenemos 430. Las curaciones curan como Dios. Está muy bien. Está muy, 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 muy bien. Pues nada más, pistachos. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Qué os parece? La verdad es que le hemos metido un buen apretón al juego, ¿eh? Y de cosas fuera de cámara y tal, la verdad es que de momento creo que las tenemos todas o casi todas. No creo que me haya dejado muchas en el mapa, la verdad. Así que nada más. Lo digo en todos los vídeos. Si os gusta el contenido del canal y las cosillas que vamos haciendo, no lo dudéis. Suscribiros, dejarme un buen like, seguirme por las redes sociales. Y si estáis interesados en compartir mi vídeo por las redes sociales, me haríais un favor inmenso, pistachos. Recordar que ya nos queda solamente, yo creo, un capítulo para terminar Spiro Reignited Trilogy. Y a partir de entonces empezaremos a hacer los directos en Twitch de lunes a jueves, ¿vale? Y domingo, si no hay cambios, de 7 a 9, ¿vale? Así que después de ese capítulo, seguramente el domingo ya empecemos en Twitch. De todas maneras, haré un pequeño vídeo rápido, ¿vale? Otra vez enseñando la cara para recordarlo y para decirlo. Porque ya tengo todo preparadito en Twitch y ya la cosa pues estaba funcionando en los últimos directos de prueba que hice. Así que ya pronto, pronto, pronto empezaremos en Twitch. Seguramente ya, pues yo diría que este domingo. Es decir, estoy grabando esto... Hoy ya estamos, si no me equivoco, a viernes. Pues sería mañana no pasado. Es decir, dentro de nada empezamos en Twitch a las 7, recordad, de 7 a 9, ¿vale? De lunes a jueves y domingo. Así que nada más, pistachos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Chao.